Nos encontramos con el señor Carlos López, quien es delegado del Sindicato Obras Córdoba de la Municipalidad de la Cumbre. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación laboral de los empleados en la municipalidad, después de tantas protestas que ustedes habían realizado meses atrás? ¿Cómo va el pago de sueldos? Hola Claudia, ¿cómo te va? Bueno, nos están adeudando un 50% o 60% algunos de agosto, ya tenemos septiembre vencido y bueno, estamos en tratativa con el gobierno por si venía una ayuda, que todavía no se ha concretado. Ustedes tuvieron una reunión con sindicalistas de Córdoba y con el intendente durante esta semana. El día lunes tuvimos una reunión con el intendente porque desde el gobierno le sugirieron que como que se le había ido un poco a la mano con los últimos aumentos que habíamos recibido. El último aumento que habíamos recibido, que era el 12%, era un 6% aplicado el mes de julio y el otro 6% lo tenía que aplicar en septiembre. Desde el gobierno le sugirieron que no lo aplicara todavía, que lo postergara para más adelante hasta ver de haber un acercamiento y una solución que podría venir una posible ayuda, que todavía no se ha concretado. Recordemos, Carlos, que son ayudas extras y que no son fondos de coparticipación que el gobierno le deba al municipio. No, no, no. El gobierno dice que no le debe nada al municipio. El gobierno dice que no le debe nada. Si viene una ayuda de parte del gobierno es una ayuda que o viene un ATP del Tesoro Provincial extra o como los últimos 800 mil pesos que vinieron que se lo descuentan en cuatro veces. Se lo están descontando en cuatro cuotas de 200 mil pesos de la coparticipación. O sea que si antes venía un resto de coparticipación, ahora no está viniendo nada. No estamos recibiendo nada, pero no es porque el gobierno no quiera, porque el gobierno le esté debiendo a la municipalidad. El gobierno está mandando una ayuda porque consideran que pueden llegar a ayudar, pero el gobierno no le está debiendo plata a la municipalidad. Han venido veedores y gente del Ministerio de Gobierno y de Economía que han estado controlando las cuentas del municipio. Sí, han venido dos veces y nosotros por ahora la única versión que tenemos es por parte del municipio que está todo bien, pero no hemos escuchado la versión del gobierno, si está todo bien, si los números están bien, o sea, esa versión no la tenemos nosotros. Carlos, en estos días también hubo personal de la municipalidad que han entrado en estos tiempos de Engel que estaban organizando una movida para ir al gobierno de la provincia y manifestarse así y hacer una protesta contra el gobierno de la provincia. ¿Esto es así? Sinceramente yo no he participado en la reunión esa, ahí han entrado como empleados autoconvocados y están viendo qué solución viene por parte del gobierno, pero no sé si se van a manifestar de acuerdo o algo, creo, no sé, eso está en... lo van a decidir ellos. Por parte de nosotros, del sindicato, o sea, nosotros estamos esperando a que venga una solución, la semana que viene vendrá el sindicato y de ahí decidiremos qué hacer. Pero todavía no tenemos ninguna decisión. Desde afuera, Carlos, también lo que se percibe es que los empleados municipales están absolutamente divididos. Todos ustedes que se estuvieron manifestando, haciendo todas estas manifestaciones, días, con tanto frío, durante tanto tiempo, no estaba ninguna llegada al gobierno de Engel en sí, los empleados de su paladar negro, digamos. No, los que... Ahora ellos son los que sí quieren ir a Córdoba. Y sí, o sea, ahora hablan, por los que escuché el otro día, hablan de compañerismo y que tenemos que estar unidos y antes lo que estuvimos haciendo nosotros, que no sirvió para nada. ¿Ellos no adhirieron antes a las manifestaciones? No, no. ¿Al reclamo? ¿No estuvieron tampoco en la calle frente al municipio? No, no, no. ¿Qué les manifestaban antes? Nada, o sea, ellos decidieron trabajar y nosotros respetamos eso, incluyendo había gente afiliada y respetamos eso. Nosotros, desde nuestra postura, decidimos hacer eso y gracias a eso creo que logramos cobrar julio, que vinieron a ayuda y que inclusive lo recibieron al intendente después de un año y medio en Córdoba. Claro. Carlos, ¿qué sabes con respecto a secretarios del intendente que de pronto, de ser choferes, pasaron a la categoría 24 y tienen sueldos de 20.000 pesos más? No, bueno... En tan poco tiempo, ¿no? Porque digamos que para poder ir ascendiendo las categorías pasan tantos años y hay tanta desigualdad dentro del mismo personal. Sí, bueno, en realidad nosotros no tenemos conocimiento fehaciente de eso, pero bueno, sabemos que hay empleados que han pasado a planta permanente con muy poca antigüedad. ¿De un año o dos años quizás? Y no sé, no sé los años que están ahí, pero ahí tenemos conocimiento de gente que está así siete, ocho años, nueve años y no han pasado a planta permanente como otra gente que ha estado menos tiempo y ya está en planta permanente. ¿Se han comunicado ustedes con algunas personas del ministerio que les han manifestado? No, yo estoy hablando continuamente todos los días, mañana a la mañana temprano y a la noche con Atilio, el secretario general del sindicato, y él está comunicándose con los ministros. Ante cualquier novedad nos va a avisar, pero la última conversación que tuve yo hace un rato es que no había ninguna novedad y que iba a estar viniendo el martes y miércoles a la espera de una pronta subida. ¿Vendrían otros fondos? No se sabe. No se sabe, no sabemos. ¿Ustedes por el momento no van a tomar ninguna decisión de adherirse a un paro ni a otra manifestación? No, nosotros le propusimos al Ejecutivo esperar hasta hoy viernes si se hacía en efectivo el pago de por lo menos el sueldo de agosto, pero hoy ni siquiera dieron un vale. ¿Cuál es la situación de esas personas que en algún momento, que en un momento se las había despedido, sobre todo a los contratados? ¿Los reintegraron? No, no. Están los chicos de Espacios Verdes y, bueno, mucha gente que se les dio de baja no los han incorporado. Bueno, ojalá que esto se solucione pronto. Esperemos que sí, que haya una pronta solución, porque más allá de todos estos temas políticos y todo, están los empleados por medio y estamos no cobrando. Muchos hemos tenido que financiar tarjetas, el banco no los espera y nos están comiendo el interés. Carlos, muchas gracias por su palabra. No, gracias a vos, Claudio, y gracias por la nota.